Bueno, esta canción es la primerísima vez que la vamos a hacer en vivo Está en el disco, se llama En Pedazos Y cuenta con una invitada en el disco Y que tiene una invitada esta noche Que voy a pedir un fuertísimo aplauso para Celeste Sarmiento, por favor Le pueden hacer el silbido La canción se llama En Pedazos Y empiezas En mi largo sueño De cuando desperté Aún me quedaban aquellas señales Dormí en un largo sueño De cuando desperté Colores cambiaron ante mis ojos Mil años inconscientes No todo está perdido Aún quedaban aquellas señales Decidí regresar Aquellas viejas esperanzas Aquellos viejos sueños De ayer Muchas veces estoy bien Muchas veces estoy mal Tres pedazos me va la vida Si me cortan salida Todo lo creí tener Todo lo creí vencer Incertezas y caracías Verdad o consecuencia Los juegos de la vida Entre realidades oscuras estoy Tratando de entender La magia y existencia Lo importante se vuelve Superficial Las cosas que quedan eternas De pronto se extinguieron Volviendo otra vez Al punto de partida Celeste Muchas veces estoy bien Muchas otras estoy mal En pedazos me va la vida Y dejo la salida Todo lo creí tener Todo lo creí vencer Sin certezas y garantías No siempre recibimos lo que damos Perseguir sueños puede ser peligroso Aunque prefiero morir en sueños ¿Qué hago de estar despierto? ¡Qué hago de estar despierto! ¡Bien! A la salida ¡Bien! A la salida Gracias, Jame Gracias